Vamos a conversar por allá caballero con el tema que está solicitando Para la gente de la Noria Lo solicitado en esta noche ¿Dónde está mi negra bailando? Con la salla del tundí bailando ¿Dónde se ha metido mi negra? Cargada de su guaguita bailando Cargada de su guaguita cantando Nera zamba, coge tu mante, siempre adelante Nera zamba, coge tu mante, siempre adelante ¡Combia! Para la gente de la Grospecuaria Y la gente de la Noria, Colombia Para la familia Verace y Martínez Para la familia Roja, soy Juani Para Ebe, Jenny y Rita, las madrinas Hay un lorito con su monito Hay un lorito con su monito Es un regalo de San Benito Para la fiesta de los negritos Hay un lorito con su monito Hay un lorito con su monito Es un regalo de San Benito Para la fiesta de los negritos Lombia Lombia Los cacharritos SRS un negro caña con su caballo un negro caña con su caballo está durmiendo en su cabaña un negro caña con su caballo un negro caña con su caballo Está durmiendo en su cabaña, está durmiendo en su cabaña La Chaparra, ahí en Cañada Blanca, Joripa de Ronis, Carmen, Marlon y Mariana La familia Rodríguez y la familia Rojas Rodríguez Ahora Marta y el Poncho, señores guías Ya nos vamos, ya nos vamos bailando Ya nos vamos, ya nos vamos cantando Con la salla del Dundiki bailando Con la salla del Dundiki cantando Negra, zamba, coge tu mante, siempre adelante Negra, zamba, coge tu mante, siempre adelante Zambia, por el sello de calidad, calidad La R y la S Mira como bailan Zambio Zambia, 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 zambia